La Uchulú, que obviamente va a ser un éxito total Esaúl Reategui nunca imaginó que desde su primera transmisión el 2 de febrero del 2018 El personaje de la Uchulú se convertiría en todo un furor en redes sociales Conquistando a los cibernautas con cada uno de sus divertidos videos Pero la Uchulú soñaba con crecer aún más en el mundo audiovisual Su meta era llegar a la televisión para que todos sus chululitos la vean a nivel nacional por la pantalla chica Y es así como sucedería en mayo de este año Cuando pisa un set de televisión por primera vez en el reventonazo de la chola ¡Chululú, que todo lo siempre! ¡Ego ya! ¡Uchulú, bienvenida a Lima! ¡Ay, gracias, señorita! ¡Bienvenida, famosa! Yo le he dicho al motocarrista ¡Ese carisma y sencillez que la caracteriza logró que otros programas quieran contar con su presencia Y eso no era todo, pues daría a conocer al Perú entero el gran talento que tenía para el baile y el canto ¡La Uchulú! ¡Qué de tú! ¡No! ¿Qué haces de esta onda de la maldita hiciada? ¡Ay, no me muero! ¡Surechu! ¡No! ¡La Uchulú! ¡Qué dejo! ¡Dese la tierra de mi mamá! ¡Hoy has hecho una gran gala! Hoy has puesto los pies sobre la tierra Hoy has bailado hermoso Y hoy Solenda del Perú ha celebrado eso Puede ver esta actuación Quiero decirte que no me digas el precio Dime cuando actúas que pago lo que sea por ver ¡Bravo! ¡Bravo! La Uchulú ha sabido afrontar Cada reto con mucho profesionalismo Como por ejemplo Ser reportera del reventonazo He venido a grabar el primer programa Del artista del año ¡Gisela! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Yo tenía ganas de conocerte hace rato Oye, ¿tú no eres Rosángela? No, ¿cómo haces? Para tener así tu cuerpo ¡Ay no, mira! ¡Ay no, qué rico! También ha sido una de las estrellas Más solicitadas en el Circo de la Chola ¡Bravo, Chulú! ¡Bravo! ¡Bravo! Otra de las facetas En la que incursiona la Uchulú Es como animadora de evento Tal cual lo hizo En Puerto Maldonado ¡Hola, hola! Buenas noches, vinierta gente De Puerto Maldonado Como hemos podido ver Cada esfuerzo de la Uchulú Le ha traído sus recompensas Este esfuerzo También se refleja En el respaldo de sus chululitos Que gracias a ellos El mes pasado Recibió una placa plateada De YouTube Por alcanzar Los 100.000 suscriptores Todos estos méritos Los celebramos Y aplaudimos contigo Augurando Que sigas creciendo Que sigas siendo Esa dulce guambrilla Que conquistó El ciberespacio Y el corazón De los televidentes peruanos Gracias ¿Qué tal la experiencia? A mí la experiencia Me ha gustado mucho En realidad Es la primera vez Que he podido tener Este contacto De esta manera Con el público Porque nunca en mi vida Había hecho eso Y me he sentido muy bien El grito de los niños De los padres De las personas de ahí Como que me llenaban De energía Y me daban muchas más ganas De salir saltando Hacer muchas cosas bonitas ¿Te imaginaste la primera vez Que iba a pasar algo así? No, la verdad Yo pensé O sea Yo tengo en mí Una cosita Que es El miedo De no poder llenar Las expectativas Del público Y pensar que Cuando me puedas anunciar Nadie grite Y yo me siento Como que Pero Uchulú Enfrentar al público También Ha sido una oportunidad De De ver Que era correcto Quedarse en Lima Han pasado cuatro meses Sí Cuatro meses Desde que he venido Y la verdad He aprendido bastante Se me han abierto Muchas puertas Sigo con muchos proyectos Tengo en mente Hacer muchos proyectos más Y realmente agradecerte Directamente a usted Por todas las oportunidades Que me ha dado Por darme Este espacio Yo quiero que sepas Que la vida Tiene bonitas cosas Que no nos podemos Abrazar a la tristeza Eso es lo que yo quiero Para ti Porque también Es importante Prepararnos Fuiste hace muy poquito A Tingo María No Puerto Maldonado Y ahora te vas a ir A Tingo María Ahora me voy a Tingo María ¿Y cómo te recibió Puerto Maldonado? Uy Me ha recibido bien bonito La gente que estaba ahí Ay no Pero no les dejaban Hacer capes Por los protocolos Del COVID Pero igual Me he sentido muy bien Me he sentido así Como que Oye sí Me están esperando Yo tengo que hacerlo Uchulú ¿Y qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que yo quiero? La verdad Yo quiero Llegar a cumplir Todas mis metas Todos mis sueños Y principalmente Ayudar a mi madre Mi madre Mi familia Es lo más importante Para mí Muy aparte De las cosas Que yo quisiera tener Primero ellas Y bueno Mi familia Ella Mis hermanitos Y mi hermano Y pues Y después yo Uchulú ¿Esta distancia Te afecta? Sí Me afecta bastante Porque yo acá No estoy acostumbrado Al ritmo que es Lima Estoy acostumbrado A otro ritmo Y la verdad Ahorita no me puedo Comunicar mucho Con mi mamá Porque mi mamá Está en el monte Se ha ido Este A trabajar Pues Y ya pues No conversó mucho Pero de repente Puede ver esto ¿Qué le dirías A tu mamita? Yo lo único Que le diría Ella Mami Te amo mucho Yo por ti doy la vida Por ti mato Por ti hago Absolutamente Todo Si tú me dices Que te baje La luna Yo haría todo lo posible Para bajarte La luna Mamita Uchulú Acabas de terminar Una canción muy bonita Yo sé que Estamos ya trabajando En otra canción Para ti Sí Vamos a trabajar En otra canción Bien bonita Ya Quiero solamente Que le hables A Esaúd De hace un tiempo atrás A Esaúd Que en ese primer TikTok de Tusa O en esa primera canción Que hiciste de Tusa ¿Ese fue tu primer Video viral? Sí Ese fue mi primer Video viral ¿Y qué pasaba En ese corazón? Uy Ya pasaban Muchas cosas Me tenía ganas De desaparecer De este mundo Irme ya Para otra parte Y la verdad Es que Es muy triste Recordar Todos esos momentos Porque No me sentía bien No ¿Por qué? Uy Porque he pasado Un momento en mi vida Muy crítico Yo tuve una relación Muy Muy tormentosa A los 18 años Y yo estuve ahí Pues con alguien Que me insultaba Este Me agredió físicamente Me hacía sentir Menos Mi autoestima Bajó Totalmente Lo que te llevó A esa situación De depresión Fue Un amor equivocado Porque el amor Porque el amor No debe doler Muy aparte de eso Yo siento Es que haber permitido Todo lo que me ha pasado Haber Aceptado eso Haber aguantado eso Y que mi mamá Ya ha visto eso Y que ella Piensa Que oye Que he criado un hijo Que tiene muchos valores Mucha fortaleza Y hoy en día Lo veo de esa manera Como que destruyéndose Solo ¿Qué le dirías hoy A otros Esaúd Que hay en el mundo En Perú Que de repente Se sienten tristes? Que traten de buscar Alguna manera De salir de eso Porque hay muchas cosas Que en las cuales Pueden hacer Lo que más les gusta Por ejemplo A mí me gusta Hacer muchos videos Yo busqué en eso Poder agarrarme Para salir de la tristeza De la depresión Porque los comentarios Bonitos de algunas personas Me levantaban Así como que Oye, sí ¿Y qué haces Con los comentarios malos? Porque cuando uno está En medios También hay los malos ¿Qué haces con los haters? No, no le doy importancia Solo